Hola, mi nombre es Gustavo Figueroa, soy licenciado en Estética de la Universidad Católica y Magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile. Soy el coordinador del Diploma de Postítulo en Gestión Cultural, sede Santiago de la Escuela de Populado de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Bueno, la gestión cultural se puede entender de varias maneras. Se puede entender como un campo profesional relativamente nuevo en el país o emergente. Se puede entender como un campo de desarrollo académico de especialidad. En este sentido, se puede entender como un intento de responder a los desafíos, problemas, aunque también a las oportunidades que se presentan en el sector. Y finalmente, se puede entender como una vocación, como un anhelo o una satisfacción por trabajar por el desarrollo de las artes y la cultura y de ese modo contribuir al desarrollo del país. Respondiendo a las necesidades del campo laboral en nuestro país, la Escuela de Populado de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile ha desarrollado este Diploma de Postítulo Presencial en Santiago pensando en las personas que cuentan con un título profesional o un título de licenciatura académica. Creo que esto puede enriquecer el funcionamiento del diploma ya que se establece un piso o una base sobre la cual poder trabajar y enriquecer la construcción del concepto de gestión cultural que podamos desarrollar. La malla curricular la hemos construido pensando en dos ideas o conceptos matrices. En primer lugar, la necesidad del campo profesional y laboral como un intento de responder de una manera amplia en todos los ámbitos de acción en los cuales la gestión cultural puede desarrollarse. Y en segundo lugar, hemos considerado las propias experiencias de la Escuela de Populado de la Facultad de Arte en la Universidad de Chile. Gracias. 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 Gracias.